Allá veo una salida, vamos, vamos rápido, no hay tiempo para lutear nada. Bien, sube. Oye, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¡Eh, lo gordo! No, me caí. Soy un imbécil, hermano, soy un imbécil. Ok, sean bienvenidos a un audidito de Outlast. Vamos a seguir esta hermosa historia que está siendo tan terrorífica, ¿no? Así que, vamos allá. Como ven, estamos exactamente donde mismo. ¿Por qué te preguntarás? Pues porque terminé el anterior video y continué este de inmediato. Así que vamos a ver qué pasa en este capitulardo. Sí, seguí de inmediato porque le tengo muchas ganas. Como que el terror que te hace sentir Outlast es como adictivo. ¡Ah, muchachumadre! ¡Me cago en todo! ¿Qué hacía ahí, weón? ¿Imbécil? ¿El mazo? ¿Por abajo nada? A ver. Nada por aquí, nada por allá. Nada por acuya. No, creo que no hay nada por aquí. Por aquí llegué, ¿no? Sí. Sí, pirili. Por aquí llegué. Ya, sigamos nuestro camino entonces. O, ahí abajo parece que hay una pila. ¡Te vi! Tírate. Ya no me puedo tirar. Una escalera, por favor. Bueno. Ahí está la bajada. Estaba la bajada. La bajada viña. ¿Por dónde? ¿Por dónde estaba la pila? Aquí está la pila. Tiene que quitar. Oye, pero pila. Oh, pero la pila. ¿Dónde está la pila? Amiga pila. Amiga pila. Mira. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Para dónde, para dónde ahora, para dónde? ¿Para dónde, coño, voy ahora? Eh, ¿Hola? Recargamos, recargamos. Y. Por favor, que alguien me diga pa' dónde. ¿Por allá? Sí, bien, 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 bien. Tiene que ser para acá, ¿no? He de ser. He de ser el camino. ¿Quién está aquí abajo conmigo? ¿Está Chris? Hola, Chris. ¿Andas por ahí, guatón? ¿Gordish? Oye, Goldo. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí mi Goldo? Mi Goldo menos favorito. ¿Esta es quien me ha hecho pa'? ¡Ah, concha de madre! ¿Pero quién está aquí conmigo, hermano? Bueno, es por aquí, pero por allá también había un camino. Por aquí había un caminito. Ah, no, está cerrado. Vamos, ¿no? Vamos, a luz oscura. Me la lluevo. A oscuriñas. Bueno, ahora aprendemos porque por acá no sé qué hay. Guardando. ¿Está? Me van a hacer tirarme al agua. Ok. Vamos nomás, con toda confianza. Sin miedo. El que tenga miedo a morir, que no muera. Así es dicho, ¿no? ¡Ay, mierda! Ok, let's go. ¿Alguna pilita por acá? Se me va a acabar la pila, pero... Pero de una. Nunca me había durado tan poco una pila, hermano. Pero es que por acá, de verdad, está todo muy oscuro. Bueno, voy a intentar... Allá veo una salida. Vamos. Vamos rápido, no hay tiempo para lutear nada. Bien. Sube. Oye. Oye, ¿pero qué? ¿Qué pasa? El gordo. No, me caí. Soy un imbécil, hermano. Soy un imbécil. Ojo. Se fue. Bueno, no es muy listo. Eh, ¿cómo subo ahí? Oh, bien, bien, bien. Me la yugué de nuevo. ¿Christ? ¿Quién dijo Christ? ¿Tú dijiste Christ? ¿Qué le pasa, amigo? ¿Algo le pasa aquí al compa? ¿No tendrá alguna pila por aquí? ¿Alguna pilarda por aquí? ¿Por aquí? ¿Una pilarda por mí? No. 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 Vale. Vale, guarda. Concha, que madre. Hola. Hola. Yo no quiero pelea, ¿eh? ¿Qué quiero por aquí? Desapareció el compañero. ¿O se re perdió? No está. Vale. Ah, por aquí. Bueno, quizás vino por aquí. ¿Hola? Él venía recién. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo también estaría así aquí, en este lugar, hermano? Me entiendo. Gente loca por todas partes. Volvimos a la fucking alcantarilla. Me cago en todo. Hola, amigo. ¿Qué pasa, amigo? Te sigo, te sigo, te sigo. Oh, ya lo perdí. No, pero ¿cómo corre tan rápido? ¿Qué está pasando? Ay, no entiendo. No entiendo qué pasó. Bueno, revisé la grabación y sigo sin entender qué pasó. ¿Tengo que subir o tengo que ir por acá? No, por acá tiene pinta de que no, ¿eh? ¿Pero qué es esto? What the fuck? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Holy fucking shit, man. Holy fucking shit, man. Fuck that shit, man. Oh, bro, bro. Oh, bro. Ok. Tengo que correrlo para allá. Espérate. ¿Sirve solamente empujando? No, tengo que hacer click, mantenerlo y moverlo. Nueva mecánica. Nueva mecánica, nueva mecánica. Que esa mecánica, como dije, que yo ya jugué a este juego de esa mecánica, sí me acuerdo. Y es muy, 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 muy tensa. Pero no recuerdo que la primera vez que lo haya jugado este juego lo haya jugado en difícil. Ahora lo tengo en difícil. Así que me va a poner mucho más tenso, supongo. Supongo yo. Ser una habitación pelá. Una habitación pelá. Como yo. Un pelado. Pelado. Hola. Ok. Tengo que ir a donde está el sonido espeluznante. Hola. No puedo abrir aquí. Tengo que sí o sí entrar aquí. Voy a cerrar. ¿Qué hay aquí? Ok. Una battery. Y una camarita. ¿Por qué tengo que abrirle al que está golpeando acá adentro? Esa es mala idea. Bad idea. ¿Hola? ¿Quién está golpeando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, compañeros? ¿Amigos? ¿Amigos? No sé dónde caray yo me estoy metiendo. Maluco, maluco, maluco. Tengo miedo, maluco. Eh, demasiado vivo para no sé qué. ¿Quién hablo? ¿Hay alguien aquí adentro? ¿No puedo abrir? Demasiado vivo, demasiado vivo. ¿What the fuck? ¿Algún documento por aquí? Oh, documento. ¿Cómo lo olí? Se olía. Se olía a la distancia. Soy un sabueso, eh. Wall Rider. El término Wall Rider está por todas partes. Murkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wall Rider. Pero los pacientes hablan sobre el Wall Rider como si fuera una presencia física, un espíritu o un demonio. Algo que encontraron en la montaña. Lo consideraría un delirio esquizofrénico. Pero creo que acabo de ver algo. Quizás ha sido un fallo de la cámara. O quizás este lugar está acabando conmigo. Back. Pensaba que esta cloaca no podía oler peor. Cientos de cadáveres hacinados en una habitación. Miles de moscas. ¿Esta es la salida del cura? J. Informe de coste del proyecto. Ok, pero no se me olvidó. Mirá, no. Un doctor, un doctor. Supongo que aquí van a decir que costaba mucho, ¿no? Un salario, un salario. Ok. Se estaban quedando sin plata. Sin money. Se estaban quedando sin presupuesto. Oh, pero no puedo abrir aquí. ¿En serio? ¿Me cago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué era entre gente? No puedo dormirme. El Guarni me está esperando allí. Pero y no puedo... No me tengo que devolver. Oh, sí. Parece que abrieron allá. Antes esto estaba cerrado, ¿no? No, mentira. Esto estaba cerrado. Esto nunca estuvo... Cerrado. Vale, ¿por qué? ¿Ya pasé por aquí o no? No sé dónde caerá. Yo estoy yendo. Ya me perdí, hermano. No, sí. Me estoy devolviendo, ¿verdad? Sí, me estoy devolviendo. Por aquí no he venido. Sí, acá es donde venían los sonidos raros. Ya me estoy encontrando. Por acá no puedo. Amigo, dame una pista, por favor. De aquí saqué una batería. Que voy a tener que usar ahora. Esto lo tuve que abrir también. Y por acá las dos estaban cerradas. Y sigue encerrada. Por aquí... Ah, no. Por aquí ya vine. Y eso estaba cerrado también. Super mega cerrado. Y por aquí... Es donde no puedo acceder. Debería poder... Debería poder entrar aquí yo. ¿Hola? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Algún acceso por la parte superior, quizá? Nada, hermano. Oh, una pilana. Por aquí, ojo. Debería... A ver. No puedo dormirme o hay nadie que está quedando allí. Oh, pobrecito, hermano. Bueno, no sabemos si era mala persona. Eh... Oh, por aquí. Por aquí, eh. Perfecto. Si era por el... Por arriba. Oh, qué bien. Sonido... De... Persecución, hermano. Uh... Vienen los guatones. Me cago en el... No, pero no. Sigue, 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 sigue. Cierra. Por aquí, quizá. Nope. Por aquí, cierra. Eh... Esto, 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 esto. Vamos. Bien. Ahora. Acá. Mierda, otro más. Mueve rápido. Ay, ay, ay. No hay otra puerta por aquí. Mierda, y vienen. No te lo fucking creo. O nos vamos. Me voy. Voy a avanzar nomás. Es pura pérdida de tiempo. Terminan encontrando otro camino. Igual los desgraciados. Ok, creo que voy sobradísimo. Voy full tryhard, hermano. Salta, cabronazo. Gracias. Gracias. Vamos súper bien. No, no. Vamos súper bien. No, 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 vamos súper bien, no, vamos súper bien. Me está guiviendo. Oh, bien, 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 bien. Vamos a ver. ¿Es personaje? ¿Es periodista? ¿O hace parkour de toda la vida? Eh, rápido, 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 rápido. ¡Qué loco de mierda! ¡Oh, mierda, Ivo! Oye, tú eres el chico de ese cura de mierda, ¿no? Su testigo, o lo que sea. Debes estar agotado. Vamos a descansar un poco, ¿vale? El típico aperitivo con Martini. Una pequeña charla. Más pesado de lo que pareces. Un poco de cardio no te vendría nada mal. Muy bien, vamos allá. No dejes que las manos y las piernas sobresalgan. Hijo de su mamita, hermano. Oye, ¿ponde me llevo ahora? No tengo cámara. ¿Ponde me llevo, amigo? Amigo Doc. ¡Oye, bro! Ahí está la salida. Me encanta el aire de la montaña por las noches aquí arriba. ¿Quieres salir de todo un paseo? Sí, déjame salir. Ya tengo suficiente registrado. Mientras me dejes salir con mi cámara, todo bien, ¿eh? Adelante, yo te espero aquí. No tengo prisa. ¿No? Eres obstinado. Eso me gusta muy bien. Entonces, vamos para aquí. Maldito. Eso es un cabrón, ¿eh? Eso es un cabrón. No voy a ser... Soy carne de cañón. Soy carne al matadero, hermano. No, pero mira, tostos. Son pacientes de este enfermo. ¿Cuál de estos doy? De seguro que este está en algún cuadro. Con su cara antes de que sea un deforme. Oh, ¿dónde me está llevando, hermano? No. No quiero. No quiero, no quiero. No, mi cámara. Mi cámara. Oh, si te ve el potito. Cúbrete el potito, hermano. Sabes, me preocupa que últimamente veas tanto al Padre Martín. Espero que no te hayas dejado confundir por toda su chéchara bíblica de santurrón. No, no, no. Yo no me creo nada de eso. No pretendo ofenderlo, pero a veces creo que está un poco loco. ¿Y vos? ¿Y vos, weón? ¿Enfermo? Es comprensible. La gente se asusta y acude lo mismo a Dios que a otras cosas. Dios murió con el patrón de oro. Tienes que robar a Pablo para pagar a Pedro. No hay otra forma. Es la forma más básica de asesinato. Pero, ¿qué ocurre cuando todo el dinero desaparece? Pues el dinero se convierte en un asunto de fe. Y para eso estoy aquí. Para hacerte creer. Oh, pero enfermo de mierda. Ah, mierda. Mover el mouse, ¿en serio? ¿De qué me va a servir mover el mouse? Oh, me salí. No. Mis deditos, hermano. Mis deditos. Y grabó todo el desgraciado. Hay alguna pila por aquí. Grabá todo esto, grabálo, grabálo. Ok, vámonos. ¿Quién anda? Ahí hay alguien, acércate. Voy, voy, voy. Voy, me acerco, me acerco. ¿Qué pasa? Los hermanos me acaban de cortar los dedos. Soy ejecutivo, como Trigger. Pero él recibió el tratamiento. Está demasiado vivo y lleno de pesadillas de War Knight. Funcionó demasiado bien, no podía controlarlo. Tú tampoco puedes controlarlo de nadie. Me va a empezar a gritar. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Llegó el pinche doctor de mierda. Bueno, bueno, me dejó la... Me dejó este lugar libre. Arriba, arriba, arriba. De una, de una, de una, de una. Oh, perfecto. Oh, pensí que me iba a costar mucho más, hermano. Vamos. Dale, ¿y ahora? ¿Cuál es la fucking misión? ¿Cuál es mi fucking misión? ¿Pila? ¿Batería? Conche tu madre. Me recontra, cago en todo. ¿Volví aquí? Ah, no, este es otro lugar. Yo sigo nomás, yo sigo adelante. Yo sigo adelante nomás. No, aquí me devolví. Soy un imbécil, soy un imbécil. Me devolví, hermano. Yujo, yujo. Oh, me la pegó, 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 me la pegó. Qué mal. Ok, ¿dónde apareció ahora? Ah, ok. Aquí entro a la sala donde está el loco Critón, ¿o no? Ah, no, mentira, 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 mentira. Miento, 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 miento. Miento más que hablo. Le cierro la puertiña en la cara. Y no, por acá no, por allá. A ver. Me escondo, me escondo. Puedo salir corriendo. Oh, bien, 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 bien. No, mal. Pésimo. Pésimo. Chavio, Chavio, aprende a jugar, por favor. ¡Ah, mierda! De aquí viene el tipo, ¿no? Sí, ahí viene. Pero ¿y para dónde voy entonces, loco? ¡No se preocupen conmigo aquí! Pero, ¿mi loco, ¿para dónde voy entonces? Oye, mi loco. Ahí había una puerta. Ahí había una puerta. Esta puerta. ¿A dónde me lleva esta puerta? A ninguna parte. Porque aquí no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo abrir esta puerta, amigo? ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? ¡Me quedé encerrado! What the fuck? What? ¿Buggeé el juego? ¿Eso me estás queriendo decir? Ok. Ok, ok, ok. No, no me exo buggeado. O sea, sí, sí, lo buggeé, pero... Pero ¿dónde voy entonces? ¡Ah, mierda! Me la pegó. ¡Mierda, perdí de nuevo! Ok. Ya... Creo que sé lo que hay que hacer. Vi... Vi... Un video... Del... Germán Garmendia. Vi... El video y te venía... Bueno, hasta ahí no más vi. No sé para dónde hay que ir ahora. Me cago en todo. De nuevo, estoy perdido. ¿Por qué no sigues viéndolo? No, pero está todo cerrado, hermano. ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Por los lados? Pero está todo cerrado, hermano. Eres un cabronazo. Ok. Lo volví a ver. Puse el mismo video... Pasándose... Justo esta parte. Y, efectivamente... Es... Aquí... Todo el rato corriendo para allí y para acá, perdiendo tiempo. Cuando... Era... Simplemente... Eh... No. No, no era tan simple. No, no era tan simple. No era tan simple. No era tan simple. Me cago en... Todo el... Me cago. Ok. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que... Recoger una llave... Y luego... Venirme... A un ascensor... A este ascensor. Pero primero necesito recoger una llave... Pero antes de esa llave... De esa llave... Necesito... Esconderme de este pinche... Doc. De este pinche... Doc. Hola, Doc. ¿Viene ya o no? Dale. Ábrete, sésamo. Ven. Ven, Doc. Pero no perdáis tiempo. No perdáis tiempo. Cerramos aquí. Y tengo que... No, pero viene, 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 viene. Increíble, increíble lo tuyo, amigo. Increíble lo tuyo. Increíble lo de este pinche Doc. Ay, ni siquiera abrió esta puerta el maldito. Se dio la vuelta para ir a buscarme. Y esta tampoco la abrió. ¿Viene o no viene? Sí viene. ¿Cómo mierda me escondo de él? No, sí, me dio, me dio, me dio. Corre, 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 cabrón, corre. ¿Cómo mierda me llego a esconder de él ahora, hermano? Imposible así. Todavía viene súper atras... Súper pegado. No me da tiempo a esconderme. Quizá ahora sí. Bien, 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 bien. Que se vaya. Necesito que se vaya. Que salga de esta habitación, pero no por allá. ¿Se fue ya o no? No, todavía no. Vete, por favor. Sí, eso, para allá. Justo para allá. Necesito que te vayas para allá. Creo que ya salió. Voy a ir súper, mega, calladito. Pero te apuesto lo que quieras. A que me va a pillar igual. No era por acá, no era por acá. Me cago en todo. ¿Dónde era? Creo que era por donde se fue él. Voy a pasar por esto loco y me van a empezar a gritar. Alguno va a empezar a gritar en cualquier momento. En cualquier momento va a sonar... ¡Nobody! Iba a salir persiguiéndome. Pinche... Doc. Me cago en ti, Doc. ¡Nobody! Ya, madre, me he desgraciado. Bueno, veo que no sirve de nada ir muy... Muy sigiloso. Ay, ay, ay. Me cago en todo, de verdad. Me van a salir en la cara. ¿O no? Dale. Qué desgraciado más grande. Qué desgraciado más grande. Qué pasa si te cierro de aquí... Y me voy por acá. ¿Va a venir atrás mío? Abre, 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 abre. Y ciérrale en la cara. Bien. Ahí hay una... Mira, 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 mira. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Por favor, un guardado. Dame un guardado. No creo que venga atrás mío, ¿verdad? Dime que no voy a caer encima de él. Oh, guardado. Perfecto. Pero para... Acá ya viene. Oh, no, mentira. Acá no viene. Un documento. Le amo. ¿Alguien corresponde después de dos meses sin respuesta? Esta es la tercera vez que he pedido un cambio de puesto. Ya no quieren. Emperimento. Está a nivel de secretismo. En falta de respeto. Tengo incluso sospechas de ciertos pacientes que podrían estar sufriendo abuso. En caso de ellos fuera a entrar al podillón. Respuesta. Ok. Nada que no sepamos. Sabemos que... En este lugar hay abuso. La llave. Perfecto. Mierda. Guardando y... Y salió al tiro el maldito desgraciado hermano. Corre. ¿Dónde está? Uy, ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Me podré ir por aquí mismo o no? ¿Por dónde caí? ¿Por qué? Ya no está... La alcantarilla por donde yo salí. Ok. Yo creo que... Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que lo gustan. No, 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 no. Suscríbete ya. A sabio dale me gusta. Síguenos, ven y verás. Vamos a jugar a unas. Con ley, que inventa. Y decisiones que guían. En the walking bed. Cada momento es vida. Comenta o Emily te buscará. Juega con nosotros hoy. Sígueme ya. Manito, sigue nomás. Estos videazos te llamarán. Dale like, no pares, no. El warden se acerca con su rugido tembloroso. Con un grito que hará que te estremezcas. Dale like, manito, que el miedo ya se expresa. Juega y ríe sin cesar. Manito, ven a comentar. En sabio siempre encontrarás. Diversión y risas. No te lo quieras jamás. Jamás. No te lo pierdas jamás. Con más. Comenta o Emily te buscará. Juega con nosotros o no citará. Jumente o no funde en el cine nomás. En the walking bed. Cada momento es vida. Comenta o Emily te buscará. Juega con nosotros hoy. Sígueme ya, manito, sigue nomás. Estos videazos te llamarán. Dale like, no pares, no. El warden se acerca con su rugido tembloroso. Con un grito que hará que te estremezcas. Dale like a tu menito. El miedo ya se expresa. Juega y ríe sin cesar. Manito, ven a comentar. En chavio siempre encontrarás. Diversión y risas. No te lo pierdas jamás. 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 Juega y ríe sin cesar. Manito, ven a comentar. En chavio siempre encontrarás. Diversión y risas. No te lo pierdas jamás.